Bienvenidos, esto es Primera Llamada Primera. Segunda Llamada Segunda. 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 Pod faith. Segunda Llamada Segunda. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia Conocimiento libre para todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes Ahí estamos ahora sí Totalmente en vivisísimo www.apocono.mx El día de hoy que no es martes Y tampoco es jueves Sino que es miércoles Y es miércoles De Chicharro Tons Dicen por ahí Que vamos a dar una plática muy 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 buena Y la verdad es que sí lo creo Va a estar con nosotros Esta paginita no se ha recargado Así que hay que recargarla La maestra de ciencias Xochitl Vital nos va a hablar Acerca de una pari La fiesta de luces para babosas marinas Ah pero vámonos entonces a los productos Para verlo porque hay 3 veces sube doble Estamos ahí está ahí está Y no he dicho ni siquiera mi nombre Pero vaya ya no importa Mario Y en conjunto con Deneb Ortigosa Estamos haciendo esto que es miércoles de Chacharro Hay un producto que está miércoles de Chacharro Y ahí está Discoteca para babosas marinas Ya me lo cambiaron el nombre Pero bueno Fotos Fotosintéticas Fiesta de luces Ah bueno está bien El título cambia pero no el contenido Así que nada más nos aventamos un gol Damos las gracias a todos los que estuvieron presentes en la fiesta de las ciencias y las humanidades Casi Casi confirmamos que vamos a estar en la noche de las estrellas Ya empezaron a salir todos Menos nosotros ¿verdad? De aceptados Que va a ser el 25 de noviembre Ahí vamos a andar de locochones como siempre Echando el cotorreo y aventando un montón de comunicación de la ciencia Y yo lo que quiero decir exactamente es este Ahí está Este es El Whatsapp de la empresa 5582-74-74-85 Porque aunque no lo crean ¿A poco no es una empresa en comunicación de la ciencia? Y aparte aunque no lo crean Esto es un webinario Y no es un programa Pero muchos dicen que si lo es Así que pues ni modo Vámonos totalmente en vivo a la plática Dejen nada más encuentro el video Ahí está Este, este Es este Y le anuncio a las chicas que les toca acabando el video Gracias Chaito Hola pues efectivamente Muy buenas noches Estamos aquí 25 de octubre Tenemos la presencia de Xochitl Vitarla Triaga Que nos va a hablar sobre babosas marinas Xochitl ¿Cómo estás? Buenas noches Hola buenas noches de nuevo Muchas gracias por la invitación Muy bien Aquí andamos listos para platicarles Perfecto Pues muchísimas gracias Les recordamos que estamos por Facebook Te a poco no Y también por Facebook de Ciencias TV Ahí en el chat Pueden dejar sus comentarios Dudas, preguntas, sugerencias Propuestas, etcétera Y al final de la charla de Xochitl Les vamos a dar lectura A todas si es posible Y si no a la gran mayoría Y también muchísimas gracias Confirmo con Mario Lo de Pues muchas gracias A todos los que estuvieron con nosotros En la fiesta de las ciencias y las humanidades Muy pronto vamos a subir las fotografías Estamos recopilando Porque Mario y yo tomamos fotos Pero también nuestros participantes Entonces eso lo vamos a actualizar Muy pronto Y bueno pues Si no lo saben El 29 de octubre Es el día de las babosas marinas Entonces por eso Pusimos este webinario Lo más cercano posible A las babosas marinas Y esa es la razón por la cual Hemos intentado poner Por lo menos una fotografía De babosas marinas En nuestra página No lo hemos logrado Pero ahí llevamos 11 Entonces para mí Y ahí voy también yo Ahí voy también yo Porque el 29 de octubre Pues obviamente es el cumpleaños De Jazmín De Nego Ortigoza de Gutiérrez Y ya se acabó mi participación Felicidades Muchísimas gracias Ya saben Al correo de WhatsApp ¿Cómo se llama? Al teléfono de WhatsApp Pueden mandar sus felicitaciones Comentarios Etcétera Etcétera Por hasta el 29 Por mientras Pues voy a darles lectura Ahí les pusimos ¿No? El WhatsApp de la empresa Y pueden mandar sus comentarios No pregunten edad 29 de octubre Día de las babosas marinas Y ahora sí Les voy a presentar A nuestra invitada Del día de hoy Ella es Xochitl Vital Arriaga Ella es bióloga Egresada a la Facultad De Ciencias De la UNAM Y maestra en ciencias Por parte del postgrado En ciencias biológicas Perdón En posgrado En ciencias del mar Y la hipnología De la UNAM Con énfasis En biología marina Ella se ha dedicado Al estudio de babosas marinas Heterobranquias De arrecifes Y playas rocosas De Veracruz Durante los proyectos Que les acabo de mencionar Sus intereses incluyen La ecología La diversidad Y taxonomía De este grupo De moluscos Principalmente En el Golfo de México Fue profesora De la Facultad De Ciencias De la UNAM Donde impartió Cursos sobre Malacología Y dirige Estudiantes De la Ciencia de Artura Actualmente También es profesora De la ENES Mérida Ha colaborado En un proyecto De monitoreo De la biodiversidad De moluscos De ambientes acuáticos En la selva Lacandona En Chiapas También actualmente Es estudiante De doctorado En el Postgrado De Ciencias Biológicas Ahora sí Con orientación En ecología marina En la UNAM Y colabora En el proyecto De biodiversidad Marina De Yucatán O BDMI Su proyecto De investigación De doctorado Es sobre La ecología Poblacional Y conductual De una babosa Marina Que se llama Elisa Crispata Que es capaz De fotosintetizar Ahorita nos van a contar Que es eso Con respecto A la luz Y bueno Entonces Pues vamos a un videito Y regresamos Con la presentación De Xochitl Muchas gracias Gracias por ver el video Pues listo Vámonos Con Xochitl Y la fiesta De luces Para babosas marinas Fotosintéticas Listo Pues primero que nada Muchísimas gracias Dene Mario A todo El gran equipo De Apocono Por la invitación Esta invitación Había sido Hecha hace mucho tiempo Pero yo por diversos compromisos Siempre le decía Dene Que no Y me dijo Es para celebrar Esta semana De babosas marinas Y dije Bueno Está bien No pude resistir Si me salió un poco De tos De repente Lo lamento mucho Una disculpa Estoy un poco Agripada todavía Pero bueno Estoy muy entusiasmada De platicarles De estos maravillosos animales Entonces Primero que nada En la pantalla Están viendo ahorita Este gran modelo biológico Del que les voy a estar platicando Sé que tiene forma de lechuguita Y ahorita Pues les estoy platicando Más de ella Entonces Primero que nada El contenido De esta charla Es primero platicarles Un poco De qué Son estos animales Fotosintéticos ¿No? A qué Nos referimos Cuando decimos Que hay animales Que están haciendo fototintes Después les voy a platicar Un poco más De lo que es Este robo de cloroplastos O cleptoplastía Y al final Ya voy a empezar A hablar un poco más De mi proyecto De doctorado Donde me enfoqué En este grupo de estudio Y cómo fui a ver En su hábitat Cómo estos cambios de luz Le podían afectar En términos De qué tantos organismos Podíamos encontrar Y en Este Su conducta Este Y finalmente Esta parte De la preferencia Lumínica Entonces Empezando con Estos animales Que les pongo en pantalla Son un buen reflejo De lo que nos han enseñado Siempre en la escuela ¿No? Los animales Se comen a Otros organismos Y las plantas Hacen su propia energía ¿No? Las plantas Y las algas Son autótrofas Es decir Con la energía De la luz Que reciben Pueden transformarla Y generar Sus propios nutrientes Y los animales Son autótrofos Digo Heterótrofos Perdón ¿No? Este Dependen de otros Para alimentarse Entonces En esta foto Les pongo Dos heterótrofos Que son herbívoros ¿No? En particular Entonces Esta idea En general Que siempre hemos Tenido presente De que Solo los animales Este Comen otros animales Y que las plantas Solamente Son las únicas Que hacen Este proceso De fotosíntesis Pues Se rompe Con lo que Les voy a estar Hablando Ahorita ¿No? Voy a estarme Enfocando Más que nada En babosas marinas Pero Justo Quiero empezar Por Este diagramita Que Tiene unas Líneas Conectándose Entre Otras Y lo que nos muestra Del lado izquierdo Son diferentes grupos De organismos Autótrofos Que les mencionaba Algunos de ellos Son Algas O microalgas Y algunos son Parientes de las bacterias ¿No? Entonces Del lado derecho Lo que tenemos Son animales ¿No? Tenemos desde Amfibios Los moluscos Algunos Nidarios Que incluyen A los corales A las anémonas Incluso esponjas ¿No? Entonces Estas Redes Lo que nos están Mostrando Es como Algunos Organismos Están Relacionados Viviendo En ellos ¿No? Entonces La Los Organismos Autótrofos Están viviendo Cerca O dentro De estos Animales ¿No? Y por eso Decimos que son Animales Fotosintéticos ¿No? Tal vez el ejemplo Más Más claro Y que Algunos de ustedes Ya hayan Escuchado Son Los corales Los cuales Tienen Estas Estas células Especializadas Donde Guardan Y reciben A unas Microalgas Y que Les permiten Tener un poco Más de energía Extra Que les ayuda A crecer Más rápido Y así es Como podemos Mantener Estos grandes Ecosistemas Que son Que son Los arricipes De coral Entonces Estos Corales Son Animales Que llamamos Fotosintéticos También Porque tienen Dentro Otros organismos Que les permiten Hacer esta Fotosíntesis ¿No? Y son Lo que nosotros Llamamos Mixotróficos Porque están Mezclando Están haciendo Este mix ¿No? Entre autótrofos Y heterótrofos Ahora Otro de los grupos Que quiero poner Énfasis Y de los que más Les voy a estar Hablando Son los moluscos ¿No? Dentro de los moluscos Tenemos algunos Que tienen También Estas Relaciones Que llamamos Simbióticas Porque son Muy cercanas Con organismos Autótrofos Y en particular Un caso De babosas Marinas Las cuales Albergan En estos Como pelitos Que ven en la pantalla Que son Prolongaciones De su sistema Digestivo Albergan Estas microalgas También Que consumen De otros Organismos Que ellos mismos Consumen Como por ejemplo Estos Orales O anémonas En algunos casos En la foto De arriba Lo que ven Es un acercamiento En un Corte Del tejido De las babosas Donde podemos ver Que en las flechitas Se señalan Donde están Estas microalgas ¿No? Entonces Las babosas Tienen En su tejido Estomacal En su tejido Digestivo Estos espacios Para albergar A estos Microorganismos ¿No? Y están haciendo La fotosíntesis Entonces Estas babosas Entrarían dentro De nuestra definición De fotosintéticas También Pero Especialmente Hoy les voy a platicar De un caso Muy particular En el que No Se Se albergan A Bueno A todo el organismo Completo ¿No? Las microalgas Son Este Organismos Un poquito Menos complejos Que los animales Pero Son un organismo Entero ¿No? En el caso De Esta Este Este fenómeno Que les voy a hablar Nada más Es un organelo ¿No? Es una parte De Los otros organismos Y son Los cloroplastos Entonces En los dos animales Donde se ha encontrado Este fenómeno Son los moluscos Y unos gusanos planos Que se llaman Platielmintes Entonces Sé que en la foto De la derecha No Tiene mucha Este Cara Pero En la flechita Se pueden ver Los dos ojitos Del gusano Que es plano ¿No? Y Lo que se ve De colorcito Son Los cloroplastos Que Que se robó De Otro organismo Autótropo ¿No? Entonces Esto De la cleptoplastía Ocurre En estos gusanos planos Que se descubrió Recientemente Apenas En 2019 Este Y en los que más Se ha estudiado Por décadas Esto se descubrió Alrededor de En la década De los 60 Son Unos moluscos Que Son muy diversas Tienen unas formas Súper particulares Como pueden ver Tienen como unos Pues sí Tentaculitos O pelos parados Luego tienen Estas estructuras Como rugosas Estas como formas De hojas Tienen diferentes colores Incluso algunas Tienen una concha Aunque no No se note mucho Pero el organismo Que está hasta la derecha Es muy verdecito Este No sé si pongo El cursor Se ve Se ve Ah ok Entonces Este Este Tiene una concha externa ¿No? Y además Tiene dos valvas Que Lo que contradice Todo lo que conocemos De los caracoles ¿No? Entonces Este Grupo tan diverso Alberga además Este fenómeno De cleptoplastía Y es del que más Les estaré platicando En estos momentos Entonces En El término Cleptoplastía Si les suena familiar Con algo como Cleptómano Se refiere a que Se están Llevando ¿No? Secuestrando Los plastos O en este caso Los cloroplastos De Las salgas De las que van a estar Consumiendo En la foto Los espacios Verdes Los puntitos Verdes Que espero Alcancen a distinguir En pantalla Son esos Cloroplastos ¿No? Son esos Cloroplastos Robados Que colocan En su cuerpo Y ahorita Les voy a Platicar Más de Pero bueno Antes de Seguir un poco De eso Solo quería Aclarar Que Hay otros Organismos Que además De los animales Que hacen Este robo De cloroplastos ¿No? Es un proceso Distinto De hecho Todavía no No sabemos Muy bien Cómo ocurre Cómo logran Estos organismos Tener esta cleptoplastía Pero Sabemos En otros grupos ¿No? Donde también ocurre Y estos Pueden ser Dinoflagelados Ciliados O poramilifers ¿No? En las fotos En la foto de arriba Les muestro Un ciliado Y acá abajo Un dinoflagelado Que son Lo que antes También se agrupaba Dentro de los Protozoarios Este Entonces Estos puntitos Verdes Que pueden ver Pues también Son Ahí en los Amicors Aquí estamos Este Son Son esos Cloroplastos Y Entonces Ahora sí Hablándoles De estos animales Estos Babosas marinas Donde ocurre Tenemos a Las babosas Que están Aquí Consumiendo Algas Macroalgas ¿No? En diferentes Ambientes Y Usan una estructura Especializada Que se llama Rádula Que es la que Vemos en la foto De acá Esta es una Fotografía De microscopía Electrónica De barrido En donde Se ve Cómo están En la vida Real ¿No? Bueno En el diagramito De aquí arriba Lo que pueden ver Es como si fuera Una estructura En forma de cinta Que tiene un diente ¿No? Por cada fila Y esa es la que Van a estar Usando Para Como se ve En el diagramita De abajo Pinchar ¿No? La pared celular De las algas Que van a estar Consumiendo Y después De esta forma Les ayuda A succionar El contenido ¿No? Entonces Las babosas Lo que hacen Después Es colocar En su sistema Digestivo En sus divertículos Digestivos Todos esos Cloroplastos ¿No? Y Para que vean Un poquito Mejor De cómo se ve En unas fotografías Ya de microscopio Es como lo vemos En la De la derecha ¿No? Entonces Los cloroplastos Son todos estos Que tienen la C Pero que se logra ver En su pantalla Pero bueno Cada uno De estos circulitos Es Este Un cloroplasto ¿No? Que está dentro Del tejido De las babosas Y solo para recordarles Este es Un Diagrama De una Célula De una planta Y los cloroplastos Pues también están Ahí Pero dentro De todo Un sistema Más complejo Que tiene La La planta ¿No? Entonces Algo que es Increíble De esta asociación Es Cómo las Babosas Pueden mantener Por tanto tiempo Estos organelos Que son externos ¿No? Que ellas No han tenido No han tenido Este Una historia Para poder Estar replicando Este tipo De organelos Y No tienen Como toda La maquinaria Necesaria ¿No? Que tienen Las plantas Para tener Estos organelos ¿No? Entonces Que esto Este ocurriendo En un nivel De este tipo De animal Este Es lo que nos Tiene Muy Curioso Y bueno Nada más Este Para mostrarles A grandes rasgos Ya con Con los diagramitas Cómo estaría ¿No? En La babosa Pues tenemos Este Sus células En su tejido Pues los distintos Cloroplastos Y En ellos Está ocurriendo Todo este proceso De fotosíntesis ¿No? La energía De la luz La que va Llevar A desencadenar Una serie De reacciones Que generan Energía Que después Es transmitida La babosa De una u otra Forma Y que se ha visto Transportada En forma de carbón O nitrógeno En diferentes Aspectos ¿No? Incluso lo han encontrado En sus puestas De huevos Entonces Lo que quiere decir Que pues es un Un proceso Bastante importante En el grupo Nada más Para que tengan Una idea De cómo se ven Estas Babosas De que el El diagrama Es un poquito Este Raro Pero bueno La parte De aquí De la izquierda Muestra toda Esta red De los divertículos Digestivos Que tienen Entonces En la foto De la derecha Todos esos Puntitos Verdes Que logran Distinguir Son parte De su Sistema digestivo Y lo que está Señalando Son como Venos dorsales Que les ayudan Posiblemente En la circulación Y en la respiración Y estos Son como una especie De venitas ¿No? Y que están En el diagrama Que está más adelante Y como pueden ver Estas babosas Tienen una estructura Pues y anatómica Como muy En forma de redes ¿No? Que les ayuda También Pues al Sistema Que tienen También Por la Cleptoplastía ¿No? Pero en general Son organismos Que respiran Por la piel Por ejemplo Y pues Este enramado Como ustedes Se estarán imaginando Seguramente Les ayuda ¿No? A tener más área No solo Para la respiración Sino para Que tengan más Luz ¿No? En estas áreas Y que pueda Seguir haciendo La fotosíntesis Sus cloroplastos Nada más Les quiero Enseñar un poquito Del ciclo De vida Que tienen Algunas de ellas Este es Uno de las Especies Más estudiadas Felicia clorótica Se llama Y primero Las babositas Ponen Sus puestas De huevos ¿No? Cerca de El De largas Donde Consumen Pero bueno En el ambiente No siempre está Entonces Lo colocan Por ejemplo Sobre rocas O otras Estructuras duras Donde Puedan Y después De un par De semanas Estos huevitos Van a eclosionar Y las larvas Tienen En este Ejemplo en particular Un periodo En el que están Nadando En la columna Del agua Y hasta Que llegan Al contacto Del alga Que van a Consumir Es que Se transforman ¿No? Ocurre Esta metamorfosis Y Pues Empiezan A ser Juveniles ¿No? Empiezan A alimentarse Empiezan A cambiar De color Y Después De algunos Días Pues ya Tenemos Un juvenil Este Llegando Casi Adulto ¿No? Y Acá En la foto De hasta La derecha Arriba Pueden Verlo Como Como Es Ya Más Más Grande Esta especie En particular Es De las Más Increíbles Porque Después De que Tenga Estos Cinco Días De alimentarse Prácticamente Puede Vivir El resto De su Vida Solo Con Los Cloroplastos ¿No? Y Puede Aguantar Hasta Nueve Meses En estas Condiciones De nueve A diez Meses ¿No? En general Las babosas Marinas Tienen Ciclos De vida Relativamente Cortos Comprados Con Otros Animales Pero Este Dentro De De Estos Estimados De estos Periodos Si lo Consideramos Pues Pueden Sobrevivir Una Muy Buena Parte Sin Necesidad De Alimentarse Otra Vez ¿No? Y Con Esto Solamente Les Quiero Mostrar O Transmitir Que Pues Tienen Esta Alternativa ¿No? Tienen Este Bono Energético Que Obviamente Les va A dar Muchas Ventajas En En Su Hábitat ¿No? No Por ello Necesariamente Van a estar Eligiendo No Comer ¿No? Por supuesto Que Si van a Tener la Oportunidad De Comer Todos Lo Van a Hacer Porque Les Da Más Energía ¿No? Pero La Kleptoplastía Si les Da Una Cantidad Importante Y Por eso Ha Permanecido ¿No? En Tantos Organismos Ahora De Lo Que Les Voy A Hablar Ahora Es Más Que Nada Como De Qué Puede Estar Dependiendo Esta Duración ¿No? Hay muchas Incógnitas Al respecto Todavía Y También Varios Debates ¿No? Algunos Especialistas Piensan Que La Especie De Babosa Es Importante Pero También El Alga Que Están Consumiendo ¿No? Entonces En Este Diagramita Lo Que Vemos Arriba Son Las Especies De Babosas Y Del Lado Izquierdo Las Especies De Algas ¿No? Entonces Si Tenemos En Verde La Babosa Correcta Con El Alga Correcta Pues Entonces Se Va Estar Dando Este Fenómeno De Cleptoplastia Especialmente De Larga Duración ¿No? Pero Si Tenemos A La Babosa Que Decimos Por Decir Correcta Me Refiero A Que Pues Se Alimentando De Un Alga Que Si Le De Este Después De Estar En Periodos De Ayunos Largos Pero También Podría Estar Consumiendo Otra Alga Y No Tener Ese Proceso De Duración Largo ¿No? Entonces Un ejemplo Es Pues Una De Las Que Les Voy Estar Platicando Alicia Crispata Que Come Muchas Especies De Alga ¿No? En General Las Las Babosas Acoglosas Este Grupo Suelen Tener Especificidades ¿No? Les Gustan Más O Solo Están En Ciertos Tipos De Alga Pero Hay Algunas Especies Que Pueden Comer Varios ¿No? Entonces Hay Algunas Especies En Particular Que Si Les Dan Esta Larga Duración Y Por Eso En Las Investigaciones Han Dicho Que Depende De Las Dos Cosas No Nada Más Es Este Trabajo Por Así Dicirlo ¿No? En En Su Sistema Aguantando Bien Y Otra Cuestión Bueno Y Por Ejemplo En En Este Esquemita Lo Que Les Quería Mostrar Era Estas Algas Y Estas Babosas ¿No? Entonces Tenemos Que Elicia Tímida Arriba Tiene Especificidad Por Este Tipo De Algue En Particular ¿No? Acetabular Y Acetabulum Y Tiene Esta Larga Duración Y La De Abajo Que Es Elicia Crispata Es Una De Esas Especies Que Puede Comer Otras Especies De Alga Y Que Dependiendo De Si Es Uno U Otro Tipo De Alga Pues Tiene Mayor O Menor Duración ¿No? Entonces A eso Es a Lo que Se refieren Los Investigadores Cuando Hablan De Este Que Sea La Especie Y El Alga Correcta Para Hacer Esta Combinación Y Finalmente También Va a Depender De Que Tanta Exposición A la Luz Tengan En Sentido De Que Tanta Cantidad De Luz Les Lleguen ¿No? Como Si Ustedes Alguna Vez Dejaron Una Plantita Que Era De Sombra En Un Área De Mucha Luz A lo Entonces Esto También Ocurre Con Las Babosas Y Con Las Algas Entonces Si Es Mucha Luz La Va a Estresar Y Va a Generar Que Pues No Le Vaya Bien Con La Fotosíntesis Entonces Dependiendo De Que Tanta Luz Le Demos Va A A A A Disminuir Esta Retención De Cloroplastos Y Va A A La Babosa Por So Y Bueno En Este Diagrama También Que Tienen Esta Cleptoplastía En El Caso De Elisa Clorótica Les Mencioné Que Era Hasta 9 10 Meses El Estimado Que Tiene Y Elisa Crispata Que Es De La Que Les Voy a Hablar Ahora Puede Aguantar Hasta Cuatro Meses Sin Alimentarse Y Estar Viviendo Con Una Fotosíntesis Activa En Sus Tejidos Entonces Elisa Crispata Aquí Se Harina Justo Por Esta Estructura Que Tiene Que Si Parece Una Lechuguita Y La Podemos Encontrar En El Caribe Principalmente También Se Distribuye En El Golfo De México Es Generalmente De Aguas Cálidas Y De Zonas De Más O Menos Buena Cantidad De Luz Está En Ambientes Tropicales Principalmente Es Una Especie Generalista Como Les Comentaba Puede Comer Varias Especies De Algas Y La Otra Cuestión Importante Es Que Tiene Una Talla Considerada Grande Para El Grupo Todos Estos Animalitos Que Les Mostré En La Diapositiva De Sacoglosa Que Tenían Varias Formas Y Colores Distintos Son Muy Pequeñitos Entonces En General Son Difíciles De Ver Siempre Están Asociados A Alguna Alga O Algún Trato Están Abajo De Rocas Están Bien Escondiditos Y Alicia Grispata Es Una De Las Pocas Especies Que Muchos Busos Que Andan Busseando Por Recreación En Actividades De Turismo En Arrecifes De Coral Y Demás La Pueden Ver Es Una Especie Que Es Fácil De Distinguir En El Sentido Del Tamaño Eso Si Como Les Voy A Mostrar En Alguna Otra Foto Están Muy Bien Camuflajeadas Como Como Diríamos Con El Entorno Entonces También Hay que Tener un Ojo Más o Menos Entrenado Para Ir A Buscar Entonces De Esta Especie De La Que Más Les Voy A Estar Hablando Ahora Es Con La Que Hice Mi Proyecto De Doctorado Y Lo Que Hice Primero Fue Ir A Su Hábitat Y Ver Como Los Cambios De Luz Podrían Estarle Afectando Y En ese Sentido Nada Más Para Recordarles Un Poquito Pues La Luz Tiene Diferentes Longitudes De Onda Las Más Largas Son Las Que Vemos Como Rojos Y Las Más Cortas Son Las Que Vemos Como Azules El Espectro De Luz Que Nosotros Vemos Es El Que Está Entre 400 Y 700 Nanómetros Más o menos Y Como Pueden Recordarse Que Nosotros Vivimos En Ambientes Tropicales Pero Este En Otras Partes Del Mundo Esta Fluctuación Con La Temporada Del Año Es Mucho Más Marcada De Que Tanta Luz Nos Llega En El Día Sé Que Ahorita Ya Están Un Poco Desacostumbrados Porque Ya No Tenemos El Horario De Verano En La Zona Centro del País Pero Bueno Si Hay Más Luz En Esta Temporada ¿No? Bueno Cuando hay Horario De Verano O Cuando hay Verano Perdón Entonces En Estos Diagramitas Nada Más Era Para Recordarles ¿No? Cómo Hay Más Luz En Cuando Es Verano Y Menor Luz Cuando Es Invierno ¿No? Y Cómo Cambia Dependiendo De La Zona De La Latitud Donde Nos En El Mundo Y Teniendo Esto Presente De Que Va A Estar Cambiando Con Con La Hora Del Día También Este Todos Hemos Salido En Diferentes Horas Del Día Y Visto Como El Sol Está Aquí Encima De Nosotros Pues Yo fui A Ver A Los Arrecifes ¿No? ¿Qué Está Pasando Con Estas Babosas Que Les Importa La Fotosíntesis ¿No? ¿Dónde Están En Diferentes Horarios De La Luz? Fui A Ver En El Anoche A Anochecer También Y También Fui A Ver Si Había Un Cambio Con Las Profundidades ¿No? Entonces En Estos Tres Arrecifes Que Están Aquí Que Les Muestro En El Sur Del Golfo De México Y Uno En El Caribe Fuimos A Ver Dónde Estaban Las Babosas Y Qué Tallas Tenía ¿No? En General Como Pueden Ver En La Fotito Aquí Hay Una Babosa Les Decía Que Luego No Son Tan Distinguibles Si No Le Pone Uno Atención Aquí Hay Tres Una Dos Y Tres Entonces Lo Que Hicimos Fue Ir A Bucear Colocar Aquí Nuestros Cuadrantes Bastante Grandes Para Localizarlas Y Lo Que Encontramos Fue Que Esta Abundancia Y Talla Dependía De La Localidad A La Que Fuimos De La Hora Del Día Y De La Profundidad También Entonces Esto Básicamente Nos Mostró Que Pues Si Se Están Moviendo Las Babosas En El Arrecife Dependiendo De La Profundidad Y De La Hora Del Día Tienen Pues Y Mayor Movilidad De Lo Que Creíamos Tienen Ritmos Circadianos Y Esto Podría Deberse Posiblemente A Tres Cuestiones Hay Algunas Que A lo Mejor No 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 Conocemos Consideramos Que Estos Movimientos Dependiendo Del Horario Pueden Deberse Al Estrés Lumíñico Es decir Están Evitando Estar Aquí Al Rayo De Luz Dependiendo También De De La Profundidad Y Como Vieron En Las Fotos Pues Se Pueden Estar Moviendo Como A Estos Huequitos En El Arrecife Donde Están Otra Es Porque Tienen Estos Ritmos Como Muchos Animales En Los Que Biológico Que Les Está Diciendo Que Hay Que Moverse Dependiendo Del Horario Y Finalmente Para Evadir Depredadores Podría Ser La Última En Este Sentido Los Depredadores Que Conocemos De Babos Marinas Incluyen Crustáceos Otras Babosas Incluyó Incluso Algún Coral Exótico Que Se Ha Llegado A Ver Que Come Una Que Otra Babosita Se Supone Que Pueden Tener Algunos Depredadores Visuales Como Peces Pero Todavía No Está Muy Probado Entonces Ese es Como Un Área De Investigación Nueva Y Novedosa Que Se Podría Explorar Entonces Pues Viendo Estos Resultados En Los Que Había Una Tendencia Porque Habían Más Babosas En Horarios Del Día Donde Había Menos Luz Y Era Un Poco Contrario A Lo Que Pues Esperamos Inicialmente ¿No? Porque Dijimos Pues Son Babosas Fotos Sintéticas Deberían Estar Buscando La Luz Que Pasó ¿No? Este Pues Vimos También Otros Trabajos Que Habían Probado Esta Llamada Conducta De Fotoprotección Es decir Protección Hacia La Luz ¿No? Entonces En Este Trabajo Compararon Esta Luz Alta Contra Luz Baja Y Como Estas Alitas Que Tienen Atrás Que Se Llaman Para Entonces En El Caso De Las Babos Están En La Izquierda Son Unas Babosas Que Fueron Alimentadas Con Algas Que Estaban Acostumbradas A Esta Luz Baja Y Del Lado Derecho Las Estaban A A Luz Alta ¿No? Y Lo Que Notaron Como Pueden Ver En Cada Renglon Tiene La Misma Cantidad De Luz ¿No? Y Conforme Nos Bajamos Y Vamos Aumentando Esta Cantidad De Luz Las Del Lado Izquierdo Que Estaban Acostumbradas A Estar Comiendo Unas Algas Que Tenían Una Costumbre De Estar En Luz Más Baja Si Cerraron Sus Alitas ¿No? Así Como Me Lastima Tanta Luz ¿No? Pero Las Del Lado Derecho ¿No? Entonces En Este Trabajo Se Confirmó Que Están Teniendo Un Comportamiento Relevante Y La Cleptoplastia ¿No? Entonces Con Alicia Crispata Pues Nosotros Nos Empezamos A Preguntar Bueno Entonces ¿Qué Estará Pasando Con Ella ¿No? ¿Qué Color Y qué Intensidad De Luz Podrá Estar Prefiriendo Con base También En Lo Que Vimos En Los Arrecifes ¿No? En Su Hábitat Natural Y Si Estos Cloroplastos También Podrían Estar Afectando Su Decisión Entonces En Para Esta Última Lo Que Hicimos También Fue Darles Esta Alga Que Fue Aclimatada A Luz Baja Y A Luz Alta Y Ahí Fue Cuando Empezamos La Fiesta Con Ellas ¿No? Básicamente Por Esto Se Llamaba Esta Charla Que Bueno Creo Que Ahí Quedó Otro Nombre Al Final Era Discoteca Porque Antes Estábamos En Los Ochentas Y Noventas ¿No? Yo Soy De Espero que Esté Corriendo El Videito Del Primer Experimento Que Hice ¿No? De Ponerles Diferentes Colores De Luz Y Ver Hacia Dónde Se Estaba Yendo La Osa Obviamente El Vídeo Está Con Un Avance Rápido Para Que No Estuviéramos Aquí La Media Hora Viendo Para Dónde Se Iba ¿No? Pero Bueno El Prototipo Que Usamos Es El Que Ven En La Esquina Superior Izquierda Y Colocamos En En Ese Prototipo Las Lámparas Y La Lavabosa Al Centro Como Vieron Al Principio Del Video Lo Voy A Poner Otra Vez Rápidamente Por Si No Lo Alcanzaron A ver Y Lo Que Hacíamos Era Comparar A dónde Se Estaba Yendo Lavabosa Con Estas Luzes Prendidas Y A dónde Se Iba Si Teníamos Las Luces Conectando Su Conducta Y Medimos Principalmente Qué Tanto Entraron A cada Uno De Los Colores En La Duración Que Tuvieron En Cada Uno De Ellos El Tiempo Que Tardaron En Tomar Su Primera Decisión Y Esta Secuencia De Decisiones Y En Este Siguiente Video Les Muestro Ahora El Caso De Lo Que Hicimos Pero En lugar De Ponerle Colores Diferentes Pues Ahora Le Pusimos Intensidades Diferentes Hicimos Exactamente Lo Mismo Comparamos Los Dos Escenarios En Los Que Tenía La Luz Apagada Y La Luz Encendida Y Pusimos A La Babosa En El Centro Obviamente Para Tener Una Idea De Toda La Variabilidad Que Puede Tener La Especie Entonces Veíamos Cómo Las Babosas Exploraban Alguno De Los Cuartos Cómo Exploraban Las Luces Y Después Tomaban La Decisión En Este Último Video Y Alcanzaron A Percibirlo Evitó Básicamente Las Luces Que Eran Muy Intensas Que Son Las Que Están De Este Lado Son Las Luces Más Intensas Y Aquí Como Pueden Ver Son Más Bajitas Espero Que Si Se Alcanza A Distinguir En La Pantalla Entonces Pues Estuvo Entrando Y Saliendo Viendo Para Dónde Se Iba Luego Se Regresó A La Otra Y Al Final Este Pues Sale Y Decide Irse A La De Menor Intensidad Entonces En General Con Estos Experimentos Lo Que Vimos Fue Que Estaba Rechazando El El Color Rojo En El Primer Experimento Por Alguna Razón No 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 Les Gusta El Rojo Entre Los Otros Colores Hubo Pues No Una Señal Clara De Cual Prefería Si Entre Amarillo O Azul Pero Bueno Esto Posiblemente Se Debe A Los Fotorreceptores Que Tienen Los Fotorreceptores Que Pueden Llegar A Tener Estos Animales Generalmente Reciben Sus Señales En La Longitud De Onda Que Está Más Parecida Al Amarillo Y Al Azul Principalmente Tirándole Al Azul Entonces Es Posible Que El Rojo Al No Tener Un Fotorreceptor Este Digo Todavía No Lo Sabemos Pero En Dado Caso De Que No Lo Tengan Pues Podrían Estar Percibiendo Como Si Fue Oscuridad Y Por Eso está Rechazando El Color Rojo Otra Cuestión Que Pues Pensamos Con este Trabajo Es Que Posiblemente Los Cloroplastos También Pudieran Estar Jugando Un Papel De Fotorreceptores A Estas Calidades De La Luz Dependiendo Pero Bueno En General Vimos Que Estos Cambios En Los Tipos De Luz Si Le Afectan Si Le Importan Y Coincide Con La Actividad Que Vimos En En Su Hábitat Y En Cuanto A La Intensidad Pues En La mayoría De Las babosas Aquí Si Vimos Una Señal Muy Clara De Que No Les Gusta La Luz Fuerte Las Luces Más Intensas Las Rechazaron Por Completo Se Prefirieron Irse A Intensidades De Luz Bajas Y Coincidía La Luz Principalmente Con El Alga Que Estuvieron Comiendo Si Tenían Esta Aclimatación Antes A Luces Bajas Y Esto Nos Llevó Al Último Experimento En El Que Vimos Si Después De Darles Estas Algas Aclimatadas A Diferentes Intensidades Ya 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 Gira Este Pues Había Un Cambio En Su Comportamiento ¿No? Como Les Acabo De Decir En Este En El Segundo Experimento Vimos Que La Luz Baja Era Su Preferida Y Aquí Como Están Viendo En El Video Después De Comer Alga Que Estuvo Aclimatada Pues A luz Este Si Si Se Fue La Babosa A Esta Luz ¿No? La La Toleraba Muchísimo Más Y Muchas Babosas Pues Si También Este Eligieron Esa Intensidad Comparado Con Con El Experimento Anterior ¿No? Entonces Vimos Este Nos Comprueba ¿No? Nos Dice Que La Cleptoplastía Influye Que La Aclimatación De Los Cloroplastos Que Tienen Es Importante Para Su Conducta Y Su Preferencia ¿No? Este Y Ah Entonces En Conclusión Toda Esta Historia De Babosas Y Fietas De Luces Es Para Que Se Lleven El Mensaje ¿No? De Que Estos Animales Son Muy Complejos Son Muy Maravillosos Todavía Nos Falta Mucho Por Entenderles Pero Pudimos Saber Un Poco Más De Su Ecología ¿No? Con Estos Trabajos Que Estuvimos Haciendo Y Comprobamos Que Tienen Esta Movilidad En Su Hábitat ¿No? Algo Que No Se Había Visto Hasta El Momento Por Lo Que Les decía De Que Es Muy Complejo Estudiar Son Muy Pequeñitas Están Casi Siempre Asociadas A Algún Sustrato En Particular Y La Otra Es Que Hay Una Respuesta Clara Hacia La Cantidad Y Calidad De La Luz Que Tienen Y Como Esta cleptoplastía Si es Bastante Relevante En Su Conducta ¿No? Entonces Este Fenómeno No Solamente Les A Niveles Fisiológicos Metabólicos Como Pues Se Ha Estado Estudiando ¿No? Hasta el Momento Hay Muy Pocos Estudios Ecológicos También De Conducta Asociados A Esto Entonces Pues Nada Si Si Alguna Vez Quieren Invitar A una Bagosa Marina A una Fiesta Pues No Les Pongan Roco Nada Pues ¿Vale? Y Pues Con Eso Finalizo Y Muchas Gracias Por Su Atención Y La Invitación Muchísimas Gracias Soch Por Está recogido Por Esta Fiesta Y Vamos A un Breve Video Y Revisamos Con Sus Preguntas Vayan Respondiendo En El Chat También Se Valen Saludos Gracias Hoy 25 De Octubre Del 2010 Y Acabo De Dar Un Recorrido Por Este Fenómeno Que Hacen Las Babosas Marinas Pero También Por Los Experimentos Que Hizo Soch Ahí Nos Nos Quemó Un Poquito La La Edad Y Por Eso Decidimos Cambiar El Nombre Al Al Chicharrón Al Final Pero Bueno Muchísimas Gracias Por Están Aquí Con Nosotros Tenemos Saludos De Malacología UNAM Gracias A todos Los Que Nos Ayudan A Compartir Este Chicharrón En Especial A Mari Que Puso Ahí Tal cual Ya Lo Estoy Compartiendo Y Ahora Seguimos Con Un Par De Preguntas Dicen Que Estaba Precioso Las Babosas Que Interesante El Proceso Y Nuestra Primera Pregunta Es ¿Cómo Es Que Entre Tantos Organelos En Las Células Vegetales Seleccionan Únicamente Los Cloroplastos Uy Esa es Una Muy Buena Pregunta Es La Pregunta Del Millón De Dólares En Realidad Hay Varias Preguntas Del Millón De Dólares La Primera Es ¿Cómo Logran Seleccionarlas Efectivamente Esa Esa La Duda Este Otra Es ¿Cómo Logran Después Transportarlas Digiriendo Porque Digieren Todo El Contenido Del Alga Nada Más Seleccionan Los Cloroplastos De Alguna Forma Que Todavía No Sabemos Y Después Los Transportan Y Ya Ahí No Los Digieren Entonces Son Básicamente Tres Grandes Preguntas Que Todavía No Sabemos Este Pero Bueno Pues Si Debe De Haber Ahí Algún Este Una Cuestión Genética O De Alguna Pues Sí Señalización Celular No 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 Sé Todavía No No Sabemos Y Lo Siento Pero No Estamos Cerca De Descubrirlo Aún Pero En cuanto Lo Sepamos Se los Compartiremos Está Está Bien Ya Tienes Tema Para Tu Postdoc ¿Cuál Es la Distribución De Alicia Hay Alicia En Cisal Existen Diferencias Por ejemplo En Especies Que Se En El Trópico O En Las Zonas Templadas Por ejemplo En La Intensidad De Luz Y Tipos De Algas Encontradas Alicia Es El Género Más Diverso Del Que Les Decía De Los Acoblos Tiene Alrededor Como De 300 Especies Una Cosa Es decir Su Mayor Diversidad Está Hacia Los Trópicos Como La Mayor Parte De Los Grupos Biológicos Este Pero Bueno En General Se Distribuyen En Un Intervalo Amplio Si hay Algunas Especies En Zonas Templadas Y Si estoy Entendiendo Bien La Pregunta Si Hay Algunas Especies Asociadas Con Especies Particulares De Algas Que Estén En Esas Zonas Templadas Entonces Si fue Esa La Pregunta Si Y En Especies Que Se En Trópico O Zonas Templadas Y También En Relación A La Intensidad De Luz Pero La Pregunta Es Si cambian Las Especies Existen Diferencias En Especies Que Se En El Trópico O Zonas Templadas Ah Ya Si Este Por Elicia Clorótica Que Es La Que Les Mencionaba Es De Hecho De Una Zona Templada Y Tiene Una Duración Bastante Larga Tiene El Récord Por Así Decirlo Felicia Tímida Que Es Una Especie Que Se Distribuye En El Mediterráneo Principalmente Allí En Europa También Tiene Una Retención Bastante Longeva En Este Momento No Recuerdo Cuántos Meses Pero Es Del Top Cuatro Por Así Decirlo Este Y Tiene Una Especie Hermana Que Le Llamamos Hermana Este Porque Filogenéticamente Es 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 Respecto A sus Ancestros En Común Es Muy Cercana Que Se Distribuye En El Caribe Alicia Cornígera Y Han Visto Que Si Hay Una Diferencia Entre Estas Dos En Particular Comen Un Alga Del Mismo Género Pero No Tiene La Misma Retención No Este Y Pues Tímida Es La Que Tiene La Mayor Cantidad No Pero Bueno No No Necesariamente Sabemos Si Está Relacionado Como Con La Zona En Particular Porque Estas Dos Longevas Pues Están En Zonas Más Templadas Pero Placobrangus Ocelatus Que Es La Otra Que También Tiene Una Larga Retención Está Más En Los Hay que Seguir Estudiando El Resto De Las Babosas Para Desempatar Muchas Gracias Nos Mostraste Esta Discoteca No Discoteca De Con Los Colores No Y Pues Al Final Nosotros Estábamos Viendo Los Colores La Pregunta De Mónica Es Si Han Hecho Análisis De Que Sucede Si Se Incide Luz Fuera Del Visible Y Si No Si Tienes Alguna Hipótesis Si Han Hecho Pruebas De Que Perdón De Osea Con Con Estos Luces Pero Fuera Del Visible Para Nos En El Espectro De Luz Ah Ya 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 No No Yo No Hice Ninguna Prueba Fuera De Nuestro Espectro Visible Y No Conozco Ningún Trabajo Que Lo Haya Hecho Bueno En Alicia Crispate Este Es El único Que Se Ha hecho Este Y Bueno Hay Alguna Hipótesis Que Una Pregunta Híjole Pues No Sé Porque Osea A menores Profundidades Se Absorben Las Longitudes De Ondas Más Más Largas Entonces Esperaría Que Las No Visibles Pero Del Espectro Más Más Largo Pues Las Estarían Evitando También Las Más Chicas Que Son Las Que Suelen Incidir A Mayor Profundidad Pues A Lo Mejor Si Podrían Estar Detectando Ahí Algo Y Bueno Ahí La Cuestión Que Les Mencionaba De Que Sabemos Todavía Bastante Osea Casi Nada Sobre Sus Fotorreceptores Ya No De Mucho Porque No Estaba Segura De Cuánto Tiempo Me Quedaba Y Ya Vi Que No Era Tanto Pero Solamente En Una Especie En Alicia Tímida Se Han Hecho Este Tipo De Experimentos De Fotorreceptores Y Si Son Complejos Lo que Hicieron En Alguno De Los Trabajos Pues Si Fue Quitarle Los Ojitos Y Pues Son Cuestiones Más Delicadoras Entonces Pues Todavía No Sabemos Y Sabiendo Más Sobre Estos Fotorreceptores A lo mejor Podríamos Ya Intuir Y Hacer Más Más Claras Estas Ideas Pero Bueno Estas Es Como Una Línea Base Para Futuras Preguntas Pero Es Muy Buena Pregunta Gracias Otro Tema De Investigación Y No Te hubiera Detenido Te hubiera Seguido Dejado Hablar Porque Son Pausas Marías Dale Este Ahí voy De metiche Una vez Más Nada Más Como Físico Quisiera Saber No Lo Piensan Hacer O Lo Hacen Con Sonido Varias Frecuencias Unos Hertz Y A ver Hacia Donde Van Igual Y Son Como Yo Voy DJ Si Jalan Pues Fíjate Que No Se me Hubiera Ocurrido Pues Es Difícil No 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 Me Imagino Por qué O Cómo No Este O sea La percepción Del sonido Abajo Del agua Es No Sabes De dónde Viene Prácticamente No Entonces No No Lo Sé Igual Luego Lo Platicamos Mario A ver Me Estaría Bueno A ver Ya Tengo Tema Para Maestría Tal 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 Bueno Pues Otro Tema Pregunta ¿Qué Aplicaciones Potenciales Pueden Derivarse De la Comprensión De este Fenómeno En términos De Investigación Biomédica O Tecnológica Bueno En Cuestiones Biomédicas Si Hay Un Poco De Aplicación En Hoy No Me Acuerdo Cual Es Elicia Rufeson Tal Vez Este En la Que Han Visto Que Los Metabolitos Secundarios Que Producen Todas Estas Babosas Como Mecanismos De Defensas Tienen Un Mojo ¿No? Una Babita Que Usan Y Que Tiene Pues Estos Químicos Tienen Unas Sustancias Tóxicas Para Sus Depredadores Posiblemente Por eso No Hemos Visto Muchos Depredadores Como Los Peces ¿No? Este Entonces Para Algunas Especies Se ha Visto Que Las Toxinas Que Producen Hay Ciertos Productos Asociados De De La Fotos ¿No? O sea Han Rastreado Carbono Producido Por La Fotosíntesis En El Mojo ¿No? Entonces Posiblemente Hay Un Enlace Súper Importante Y Es Bastante Importante También La Cleptoplastía En Este Aspecto De Protección Ante Depredación ¿No? Este Y Se me Fue La Pregunta Perdón Casi Casi Que Para Que ¿Cuál Es Su Importancia Biomédica Este Si O sea En Estas Cuestiones Ya Un Poco Más Farmacéuticas Hay Una Especie Que Si Se Estaba Tratando De Aislar El Compuesto Porque O sea Obtienen Uno De La De Las Algas Que Consumen Y Ya Como En Su Cuerpo Lo No Me Acuerdo Cómo Se Lama Pero Lo Biosintetizan Por Así decirlo Este Entonces De Eso Si Hay Por Lo De Especie Que Se Está Explorando Una Aplicación Farmacéutica Y Farmacológica Y En Cuestiones Ya Pues Si Más De Cuestión Incluso Alimentarias He Intentado Pensar Porque Estaría Buenísimo Que Todos Pudiéramos Ir Y Comer Una Ensalada Y Después Ponernos Al Sol Un Rato Y No Tener Que Preocuparnos Por Que Preparar De Comer Después Alguna Cuestión En la Que Lograr Aislarlo Y Ver Cómo Se Puede Estar Produciendo Esta Energía Así En Sistemas Tan Complejos No Se Explorado Tanto Porque Hay También Hay Un Ligero Debate Con Las Investigaciones En Que Parece Que No Hay Tanta Proporción De Claro Que Si Con Parte De Sus Simbiotes Que Son Estas Microalgas Pero Bueno Son Microalgas Son Otros Organismos No Son Solo Los Cloroplastos Pues Si Es Un Porcentaje Alto De Nutrientes Lo Que Les Transmite Lo Que Les Traspasa Pero En El caso De Las Bajosas Fotosintéticas Todavía No La Estimación Que Se Llegó A Hacer Era Que Era Bastante Debajo Y No No Se Pensaba Que Pudiera Ser Usada En Esa Industria Por lo menos Pero Bueno Se Ha Dejado En Pausa La Verdad Es Que No Hay Muchos Laboratorios Que Se Dediquen A Esto Por lo Menos Hay Dos Estables En El Mundo Uno En Alemania Y Uno En Portugal Y Pues También Es Como Por Proyectos No Había Otro En Florida Pero Actualmente Ya No Han Tenido Financiamiento Ni Trabajos Nuevos Entonces La Verdad Es Que Ha Sido Poco Explorado Otro Trabajo Es Que Hay Más Cosas Que No Sabemos De Las Que Sabemos Nos Estamos Acercando Al Final Muchas Gracias A todos Por Sus Comentarios Tienen Muchísimas Felicitaciones Hasta Para Las Vamos A hacer Felicitaciones Muchísimas Gracias Les Vamos A Compartir Todos Los Mensajes A Esta Xochitl Y También Hay Algunas Preguntas Entonces Tenemos Como Tres O Cuatro Preguntas Y Te Las Voy A Ir Haciendo Para Intentar No Dejar A Nadie En Visto Y Por Ahí Abajo Está El Enlace Para Nuestra Página YouTube Nos Ayuda Mucho Si Nos Dan Un Me Gusta También A Las Redes Sociales Que No Logramos Pasar A Los 23 Entonces También Se ¿Centración De Cloroplastos Y Si Esto Influye En La Selección Del Hábitat Uf Se ha medido La cantidad De Cloroplastos Que Tienen En Su Cuerpo Supongo No Este No Recuerdo Algún Trabajo Que Lo Hay Medido Como Tal Es Una Muy Buena Pregunta Lo Que Se Ha Medido Es El Recambio Que Tienen ¿No? Este ¿Qué Tanto Cambian Estos Cloroplastos Se Se Ha Tratado De Hacer Una Estimación Y Y Bueno Depende Yo sé Que soy Bióloga Y depende De la Especie De Verdad Este Y Pero Posiblemente Si puede Estar Relacionado Con 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 El Hábitat ¿No? Por Por lo Menos Con Con Las Macro Algas Esa Si es Una De Trastos De Posición Dentro De Pues En El Alga ¿No? Entonces Y Esto Suele Ocurrir En Ambientes Donde Están Más Expuestos A La Luz Entonces Pues En El Caso De Las Babosas Son Animales Que Si se Pueden Mover A Diferencia De Las Macro Algas Entonces Esa Esa De Las Cuestiones Que Este Trabajo Vio Que Si No Les Está Gustando La Luz Pues Se Van A Ir Y Van A Salir Cuando Esté La Luz Que Les Guste Otra Pregunta Relacionada Con Las Concentraciones O La Presencia Se Pregunta Yermeli Si Habrá Una Relación A Que Prefiere Más Intensidad De Luz Mientras Haya Más Presencia De Cloroplastos En Su Interior Y No Entendí Muy Bien La Pregunta ¿Otra V Entre Que Leó Ahorita Ya Con Los Ojos Cerraditos Porque Muchas Sonas En A Compu Si Habrá Una Relación A Que Prefiere Más Intensidad De Luz Mientras Haya Más Presencia De Cloroplastos En Su Interior Ya Este Y Si Con Muchos Cloroplastos Se Van Más A Luz ¿No? O O Si En General Lo 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 Que Vimos Este Fue Que Más Que La Cloroplastos ¿No? O sea La luz Que Recibieron Antes De Que Se Las Comiera La Babosa ¿No? Entonces Es Lo Que Les Mencionaba Como Con Las Plantitas ¿No? O sea Si Esta Creció En Un Ambiente Donde La Pusimos Con Mucha Luz Pues Ya A eso Es Lo Posible Que Este Más Relacionado A Eso Ok 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 Estas Babosas ¿Podrían Absorber O Captar Pigmentos Excesarios De Las Algas Por Ejemplo Los Carotenos Sí Lo Que Pasa Es Que Estos Pigmentos Están En Los Cloroplastos Y Los Cloroplastos Son Los Que Se Llevan Las Babosas Entonces Estos Pigmentos Ya Se Ya Los Traen En En El Cloroplastos Que Se Robaron De De Las Algas Entonces Sí Se Los Llevan Ok Este Otra Pregunta Del Millón Bueno Hay Dos ¿Cómo Se puede Medir El Tiempo De Vida De Los Cloroplastos Y ¿Cómo Se Mide El Tiempo De Vida De Las Babosas El Tiempo De Vida De Las Babosas Pues Bueno Pues Lo Medimos Viendo Pues Hasta Donde Se Siguen Moviendo Básicamente Este Y Bueno Si Las No Pero De Edad Ah Ok Híjole Esta es una Pregunta Buenísima Porque Hay un Debate En el Que Pues Mencionan Que La Talla No Necesariamente Refleja Pues La Que tan Madura Sean Tal Vez Nada Más Es Como Le Fue En La Vida No De Que No Puedo Comer Mucho Y Pues Se Quedo Chiquita No Este Si Hay Algunas Cuestiones Que Yo Creo Que Están Más Asociadas A La Genética Por ejemplo Poblacionales En Los que He Visto Poblaciones De aquí En México Que Tienen Talla Más Chica Que Otra Este Pero Bueno O sea Saber La Edad De La Babosa O sea Se Estima Creo Que Son Dos Tres Centímetros Lo Que Ya Se Considera Adulto En Alicia Crispata Por Lo Menos Nuevamente Va Dependiendo De Especie Porque La Especie Pues Hay Unas Más Chiquitas Que Otras Pero Si Es Como Cierta Proporción De La Longitud Total Lo Máxima Que Pueden Llegar A Tener De 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 El Animal Más Grande Del De Crispata Es Hasta De 15 Centímetros Para Florida Hace Varias Décadas Pues No Se Ha vuelto A Registrar En Los Últimos Años Un Organismo Tan Grande Yo Los Más Grandes Que Vi Aquí En México Eran De 7 Centímetros Casi La mitad Y De Los Cloroplastos Como Medimos Su Longevidad Si Están Funcionando Si Están Haciendo Fotosíntesis Todavía Hay Un Aspecto En El Que Lo Podrías Ver Por Histología Le Cortas Haces Un Corte Y Ves Como Está La Y Si Está Completo O Si Ya Lo Empezaron A Degradar De Alguna Forma Pero Lo Más Rápido Si Tienes El Equipo Adecuado Lo Que Usamos Es Un Fluorómetro De Pulso Amplitud Entonces Mides La Fluorescencia De La Clorofila Es Un Aparatito En El Que Le Echas Una Lucecita Y Te Rebota Que Tanto Esta Florescencia Y Así Es Como Puedes Medir Hay Valores En los que Dices Ah Bueno Esto Ya Es Estar Muriendo Entre Comillas El Cloroplasto Y Otras Que Está Bastante Funcional Ok Ok Muchísimas Gracias La Última Pregunta Que Tenemos Es Con El Actual Calentamiento Del Agua De Mar Debido Al Cambio Climático Las Babosas Lo Soportan Los Cloroplastos En Las Babosas Permanecen No Lo Sabemos Depende Es Una Buena Pregunta Y Este En Crispata Y En Otra Especie Que Ahorita No Me Acuerdo Si Fue Tímida Creo Tal Fue Sí Se Ha Hecho Esto Y Las Consecuencias Que Vieron Es Que Hay Malformaciones A Nivel De Desarrollo Embrionario Y La Otra Es Que Puede Llegar A Haber Blanqueamiento Como En Los Corales ¿No? De Que Pero Más Que Expulsen Los Cloroplastos Lo Que Pasa Es Que Los Están Degradando Más Rápido Este Básicamente Esas Son Las Consecuencias Más Gracias Los invito A seguir Nuestras Redes Sociales Ahorita Van a Aparecer En La En La Página Tenemos Facebook Twitter Están Aquí También Abajo Instagram LinkedIn Este Nuestro Correo Nuestro Whatsapp Entonces Los Invitamos A que Sigan Todas Estas Redes Sociales Y Se Enteren De Los Demás Chicharrones Tenemos Chicharrones De Chicharronero Pues Nada Más Díganos Tenemos Un Formulario Ahí Se Anotan Y Les Vamos Seleccionando Los Los Temas Conforme Sabemos Que Nuestro Público Quiere Saber De Algún Tema En Particular Bueno Quedan En El Chat Muchos Saludos Como Les Dije Felicitaciones Entonces Muchísimas Gracias A Todos Muchísimas Gracias Por Aceptar Esta Invitación A pesar De Que Estás Enfermado Y Aceptaron A Los Que Andan Viendo Muchas Gracias Por Los Saludos Y Felicitaciones Y Gracias A ti Deneb Y Mario Por Hacer Esto Posible Y Por El Gran Trabajo Que Hacen De Difusión La Verdad Es Increíble Es Un Es Tremendo Y Que Lo Estén Haciendo Cada Semana Mi Más Sincera Admiración Lo sé Esto es Chicharron y el trabajo Pues Muchísimas Gracias Buenas Noches Y Nos Vemos La Siguiente Semana En El Otro Chicharron Gracias Mario Gracias Bye A Poco No Comunicación De La Ciencia Conocimiento Libre Para Todos